Quisiera amarte menos Pero no puedo, vida mía Y si dejo de amarte Desesperar y agonar A veces ni quisiera Seguir amándote, mujer Y si dejo de amarte Sin ti, no sé qué hacer No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer Sin tu amor yo me muero ¿Quién me dará Aquí en mi boca? Con esas ansias locas Como lo hacías tú No sé por qué te quiero No puedo comprender No puedo comprender ¿Quién me dará el amor Con tanta luz? ¿Quién me dará los besos Aquí en mi boca? Con esas ansias locas ¿Cómo lo hacías tú?